Epílogo. Encontrarme con Candy ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahora más que nunca entiendo que todo sucede por una razón. Quizás ella era el ángel que yo necesitaba para iluminar mi existencia, para que me guiara en el camino y yo a la vez el padrino y amigo que ella requería en la suya para cuidarla y apoyarla a través de las duras pruebas del destino. Es como si fuésemos piezas de un rompecabezas, como si hubiésemos nacido el uno para el otro. La compenetración de nuestras almas es un obsequio divino. Ella me complementa, es como la parte que me hace falta para llenar mi espíritu de tranquilidad, mi alma gemela. Hemos pasado por tantas cosas que juntos podríamos recibir. Ella y yo podríamos escribir un gran libro con nuestras vivencias. Sin embargo, entre todas hay algunos que guardo con un cariño especial. Como cuando la vi por primera vez, siendo tan solo una niña. Cuando la rescaté de la cascada. Cuando nos reencontramos en Londres en su etapa de colegio. Cuando recuperé la memoria y me di cuenta de que aún la amaba. Cuando aceptó ser mi esposa y besé sus labios por primera vez. La noche en que descubrimos el significado del amor verdadero al sabernos correspondidos el uno por el otro. Por citar unas cuantas, recuerdo que en esa última ocasión estaba temblando como una delicada flor al viento entre mis brazos. Sosteniéndose de las mangas de mi camisa, cuidadosa, un tanto inexperta y con cierto temor de saber que se estaba adentrando en lo desconocido. En tanto yo de lleno de dicha conseguí alcanzar mi más preciado sueño. Colarme dentro de su corazón. Recuerdo, asimismo, la felicidad que sentí entonces cuando aceptó venir a vivir conmigo en Litwood. Ya como mi prometida, hasta que llegara el día de nuestra boda. Tiempo en el que acorde respetaría en todo momento, aunque a la larga terminamos cayendo los dos en las redes de la pasión, como es normal. Tuvimos muchos días de práctica para eso durante nuestros memorables paseos vespertinos. Una vez libres de nuestras responsabilidades cotidianas, yo de mis labores empresariales y ella de su profesión de enfermera, que tanto ama, y decidió seguir ejerciendo. Eran momentos en que parecíamos desligarnos de todo y volvernos parte de la naturaleza. Encontrando en la complicidad de las sombras de los árboles, sentado en la orilla del silencioso lago, o recostados en el verde pasto frente a la deslumbrante río de las cercanías. El lugar perfecto para nuestras demostraciones de amor. Caemos presos inmediato en un torbellino de besos y caricias, de respiraciones y suspiros compartidos, de miradas profundas mientras nos hablábamos sin palabras. Tan solo con nuestros corazones y con el roce de nuestros labios, luego más serenos, conversábamos hasta contemplar el ocaso, haciendo planes para el futuro que sabíamos que enfrentaríamos juntos y ansiábamos llegar a pronto. Que me permitiera descubrir su mundo interior, ingresar en la profundidad de su alma, y beberme su timidez mientras dejábamos de lado las inhibiciones y experimentábamos poco a poco la pasión. Y el inicio de nuestra intimidad era algo que producía éxtasis, que casi trastornaba y que no dejaba dormir. Bien después, por las noches, yo era entonces como el maestro y ella mi alumna, que se interesaba porque aprender cada vez más sobre el romance. De esa forma juntos descubrimos que nos complementábamos tan bien en ese plano como en casi todos los demás ámbitos de nuestras vidas. Recuerdo también con gracia cuando una tarde en la soledad de mi oficina, pocas semanas antes de nuestro casamiento, me sorprendió sentándose en mis piernas por iniciativa propia. Decía demostrarme lo aprendido y consiguió por medio de profundos besos dejarme totalmente embelezado, perdido. Sabía lo que podía ocasionar en mí con sus acciones y lo disfrutaba. Fue bello nuestro noviazgo. Una época tan genial, tan ideal, tan feliz que al final nos resultó demasiado corta. Durante esos meses aprendimos que aceptarnos como pareja en nuestros defectos y virtudes. No nos resultó tan difícil adaptarnos porque ya habíamos convivido antes, solo que esa vez era especial porque pronto iba a la última vez. Gracias. 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 Gracias.